La biblioteca escolar ha de ser ese centro de recursos para la lectura, la información y el aprendizaje que la sociedad actual nos está exigiendo para poder dar una enseñanza de calidad a nuestro alumnado. La biblioteca es el espacio natural de contacto con la información, en contacto con las aulas y en interacción continua con el resto de los espacios del centro. Tiene que estar convenientemente atendida para que esto sea posible, de recursos materiales, pero también de recursos humanos, porque por sí sola la biblioteca no es nada. La biblioteca es el resultado de las prioridades educativas del equipo docente que pone a funcionar una serie de recursos que tiene el centro, tanto materiales como humanos, los reorganiza, los redistribuye y los pone al servicio de la educación. La biblioteca tiene que apoyar los programas y los proyectos del centro educativo. No es algo que está aislado o que tiene vida propia fuera del resto de lo que pasa en el centro, sino que responde a lo que el centro quiere que sea. Y el centro somos los profesores y los alumnos que allí estamos, la comunidad educativa en su conjunto. La sociedad actual nos está exigiendo al profesorado que dotemos a los chicos, a las chicas, a los niños y a las niñas de recursos para moverse en una sociedad de la información que tiene muchísimo, que está siendo muy exigente con ellos, está siendo muy exigente con nosotros como adultos, en cuanto a que tenemos que saber seleccionar la información, tener habilidades para poder evaluar esa información, saber qué es lo que es fiable, lo que no, lo que nos vale en el momento que lo necesitamos. Y todo eso, precisamente la biblioteca nos aporta recursos, es cierto, pero nos da oportunidades, es un espacio de oportunidades tanto para el profesorado como para el alumnado, para tener un acercamiento a todo ese mundo de la información, de la lectura, en distintos soportes, de una manera natural. El profesorado que tiene a su disposición una biblioteca convenientemente actualizada, diversificada, adecuada a los alumnos que tiene, a la comunidad educativa en la que está trabajando, tiene mayores oportunidades de trabajar de otra manera, de la manera que ahora mismo todo nos está diciendo que es por la que tenemos que trabajar. Con materiales diversos, en actividades muy diversificadas y atendiendo a una finalidad que es que vayamos desarrollando capacidades de lectura competente, de escritura, de habilidades informativas y de lectura crítica, tanto de imagen, de sonido, de texto, en distintos soportes y sobre todo con distintas finalidades, con distintos objetivos. Pero es también una oportunidad para el alumnado, un alumnado que tiene a su disposición libros diversos, atractivos, de calidad, seleccionados con criterios de calidad, también aprende en ese contacto con esos libros ya seleccionados o con esos materiales audiovisuales o recursos electrónicos, aprende a reconocer lo bueno de lo que no lo es tanto, de aquello de lo que uno se puede fiar, de aquello otro que, bueno, pues hay que mirarlo con un poquito más de cuidado. Y eso es una función que podemos los profesores ejercer si tenemos recursos para poder hacerlo, si tenemos espacios y tiempos para poder hacerlo, si tenemos formación y sobre todo también si tenemos tiempo para poder hacerlo y nos organizamos. La biblioteca al final no es más que una cuestión de organización de recursos materiales y humanos y de objetivos pedagógicos de un equipo docente, de una comunidad educativa que quiere cumplir lo mejor posible con el alumnado que está en su centro, sea cual sea la edad que éste tenga. ¡Gracias!